Esta casa fue del ex gobernador Fresco Las malas lenguas dicen que en 1930 acá inicia o se piensa el golpe de estado La casa después es abandonada por el resto de la familia Había sido un restaurante, un lugar de fiestas de 15, diferentes cosas Plenamente abandonada Y en el 2003 se pide permiso como la asamblea que estaba sucediendo en la estación Pide permiso, pide permiso a los familiares Y ahí es donde la prestan para que inicie el merendero Ahí se empiezan a hacer las primeras ollas Y después comienza a crecer lo que era esa olla y esa asamblea Y se transforma en lo del centro comunitario La llave está arriba de la mesa Y es un poco de todo, no sé ¿Cómo sería? ¿El centro cultural? La cooperativa de herrería Estamos sembrando también acá Es una manada de arte y de educación popular Funciona un mercado agroecológico Acá funciona un espacio de niñez Tanto acá como en Lomas Donde está nuestro otro centro comunitario Ah, está Caracolas, también un espacio de compañeras feministas Que acompañan O sea, conviven varias organizaciones y espacios Una comunidad que más allá de los vecinos anexos Es una comunidad general de otras organizaciones que estamos acá en el territorio Las organizaciones que integramos la casona Pero por fuera también Es un locker para hacer un fondo de lucha Porque el transformador está resistiendo un desalojo Y se necesita plata para sostener, bueno, abogados Gente que se encarga de militar la causa Y nada, se necesita plata Así que se hace el locro Se están haciendo rifas Las obras se están organizando cositas Para juntar ahí ese fondo Y ahora se falló a favor del transformador O sea que no se desalojaría Porque quienes están pidiendo desalojo Son los ex propietarios O herederos propietarios de esta casona Y bueno, se falló a favor Para que no se desalojen Este fallo fue ganar el juicio Que viene desde el 2009 O sea, como es que es un fallo muy importante Que hizo el fuzgado número 11 de Morón Ahora lo que tenemos que esperar Es claramente la familia Fresco ya apeló Tenemos que esperar Qué pasa con la otra instancia de apelación Así que nada, seguimos esperando Por el momento El fallo es a favor nuestro Estamos festejando eso Porque fueron muchos años de juicio Muchos años de lucha y de espera Así que celebramos Que el juzgado haya dado cuenta De que nuestro trabajo es plenamente legítimo Que esta organización comunitaria Es más, digamos, que lo que significa El papel de propiedad Todo lo contrario La fuimos haciendo Y la evitamos todo el tiempo Pero mientras tanto Lo más importante para nosotros Es seguir pidiendo la ley de expropiación Lo que le pedimos a la legislatura bonaerense La provincia de Buenos Aires Que saque la ley de expropiación Porque es la parte más importante Para que definitivamente la casa sea nuestra Sea de la comunidad Sea del barrio Sea de las organizaciones que habitamos Así que estamos esperando esa ley Que en este momento está en legislación general Y seguimos pidiéndole a los diputados y diputadas Y después a los senadores Que hagan ley La ley de expropiación Somos un espacio de referencia Somos un espacio que defiende La cultura popular de hace mucho tiempo Que somos parte de esa cultura del oeste Es defender también Todas las cosas que suceden acá Desde un espacio que ayuda a reflexionar Desde la educación A acompañar a personas que están En situaciones de violencia Y sobre todo Todas estas resistencias que venimos Atravesando desde hace ya 19 años Que esta casona las abraza Digamos Sin esta casa Todas estas otras cosas que venimos haciendo Y que venimos construyendo Desde la cultura popular No sucederían Con lo cual me parece que Defender el tránsfo No es solamente defender Lo físico Que nos abraza y que la amamos Es defender todas esas otras luchas Que la casa va respirando Y que va haciendo todos los días Me parece que Que la vida Que la vida Que la vida ¡Gracias!